I like it Y acá estamos con Laxmi Colombero, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. En un lugar hermoso. Hermoso, esta vista divina. Es todo Carlos Paz, se ve solamente acá. Solamente acá se ve todo Carlos Paz. Sí, contame cómo es que comenzaste, estuve leyendo que iniciaste como a los 11 años, en el mundo del modelaje, un mundo bastante complicado si los hay. ¿Qué se te cruzó por la cabeza cómo iniciar en esto? Mirá, la verdad que desde toda mi vida, los recuerdos que tengo siempre fueron usando los tacos de mamá, viendo desfiles, Victoria's Secret, Dolce, todos los desfiles, porque bueno, tengo una familia que le gusta eso, mi mamá siempre nos inculcó mucho eso de la moda y qué sé yo. Pero fue un sueño desde que soy chica. Mi más grande sueño era ser modelo, ser actriz. Y bueno, se me fue concediendo. A los 10 años hice mi primer book de fotos. Y cumpliendo los 11 fue que arrancó toda esa locura de la Lolita. Y un sueño, realmente creo que los sueños se cumplen. Y cómo me meto, vos me decís, cómo me meto en esto del mundo de la moda. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Hay que ser valiente. Hay que ser bastante contenida, ¿no? Porque te debe marear todo lo que ves, lo que podés empaparte de todo esto. Yo por suerte tuve siempre el acompañamiento de mis padres. Íbamos a todos lados juntos. Recién cuando cumplí los 16, 17 empecé a manejarme sola. Pero antes era muy chica y además en ese momento no permitían que tan jovencitas trabajen. Entonces fue como una locura el hecho de poder hacerlo. Pero sí, es un mundo lindo y muy complicado a la vez. Y si no tenés esa contención de padres, de familia, es muy complicado. Me dijiste que tu mamá también como que te inculcó el mundo del modelaje. ¿Hay alguna anterior a vos en tu familia de que haya ingresado? Mi mamá me inculcó, me confundo, más bien lo artístico. Porque ella era artista de circo. Era trapecista, equilibrista, quinta generación de circo. Cuando conoce a mi papá se enamoran y se va del circo. Y mi papá también estaba en la televisión, él hacía televisión, radio y demás. Así que bueno, desde ese lugarcito me fueron guiando, me fui nutriendo de todo eso. ¿Y cómo hiciste? ¿Seguiste acá tu carrera en Villa Carlos Paz? ¿Te trasladaste hasta Buenos Aires? Era cuando iba al colegio. Empecé en la primaria, imaginate. Lo que hacíamos era ir una semana a Buenos Aires. Iba el fin de semana, volvía, hacía las notas, volvía, iba al colegio. Era como, era una locura. Como te dije recién, yo veía a Jana Montana en ese entonces. Y me sentía Jana Montana, claro. Porque vivía las dos vidas y lo tomaba como un juego, que eso es lo más divertido. ¿Cómo fue el paralelismo de estar en la escuela y ir y venir a Buenos Aires? Era muy loco. Pero eso fue lo que me mantuvo siempre en la tierra. Lo que me mantuvo siempre fiel a los valores. Y que si no uno puede que se enloquezca, ¿no? Viendo tanta moda, tanto mundo, tantos lugares, tanta gente famosa. Yo me, qué sé yo, siempre estuve rodeada de gente famosa y en desfiles y en la tele. Y era una locura, la verdad que era una locura. Y el hecho de estar en el colegio con mis compañeros, con mis amigos, siempre me mantuvo afianzada a la realidad. Tal cual. Que cuando sos chiquito, viste, te podés confundir. Y además mi familia que siempre me mantuvo por el camino. Y ser humildes y no olvidar eso, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo fue el transitar las pasarelas, por ejemplo, de Punta del Este a tan corta edad? A ver, ¿en Punta del Este a qué edad fui? Fui muy chiquita. ¿A los 15? A los 15, sí. Fue un sueño hecho realidad. Además, en los desfiles de Punta del Este me tocó abrir y cerrar muchas pasadas, como por ejemplo Carmen Steffen, que es una marca que amo desde toda mi vida. La pasada de Pantén, también. La pasada de Pantén, un montón. Un montón, pero esa es la que más recuerdo porque no lo podí... Viste, tenés un par de sueños en la vida. Carmen Steffen era uno de mis sueños. Divino. Y abrir y cerrar ese desfile en Punta del Este a tan corta edad, con tantas manequéns increíbles. Un sueño, un sueño. Más que agradecida. Siempre, qué sé yo, ahí es donde uno más vivo se siente, ¿no? En la pasarela, en el escenario. ¿Algún referente que tengas de una modelo de alta costura o alguien que admires? A mí la persona que más admiro como modelo es Naomi Campbell. Amo, amo su estilo, amo su fuerza. Fue la primer modelo negra en estar en los mejores lugares, en Vogue. La verdad es que para mí ella es un gran referente, sí. ¿Aspirás a ser como ella? ¿La carrera que tuvo terrible? Ojalá, claro. Aspiro, sí, a todo, ¿no? Actuar, me gusta mucho actuar también. Me contaste recién detrás de cámara que estás incursionando en la comida musical, en la actuación. En todo, estoy haciendo de todo un poco. También hice mucha conducción, hice radio. Pasé por todos lados. Hice música. Pero de todo, uno aprende. Viste que lo artístico, cuando uno nace con eso, lo tenés, pero en toda tu alma. Pero sí, ahora me estoy metiendo mucho con lo que es la actuación. Hace poco estuve en un video del Chano. Mirá. Para vos, se llama Búscanlo, que está buenísimo. Vamos a verlo. Y bueno, ahí de a poco vamos metiéndonos en esto que es la actuación. Yo soy muy alta para actriz, pero creo que los sueños, qué sé yo, todo se puede, ¿no? No creo en los límites corporales, ni creo que todo depende de la actitud, ¿no? Y qué buen mensaje ese, que no crees en los límites corporales. La verdad que es así, salir de los estereotipos. Totalmente. De 90 a 60 a 90, un metro 60, por ejemplo, más para comercial o más para tele. Está bueno lo que acabas de decir. Es complicado porque sí hay un estereotipo muy marcado, pero yo hace 10 años tengo el mismo cuerpo, tengo mis medidas, tengo cola, tengo curvas y sí se puede, sí se puede. Es súper importante que lo remarques a eso. Y ahora traciéndote más a Laxmi de hoy. A ver. ¿Estás viviendo en Buenos Aires? Estoy viviendo en Buenos Aires hace un año, dos años, tres años. Voy y vengo porque extraño mucho a mi familia. Yo soy de acá, amo Carlos Paz y bueno, vengo mucho por ese tema y también por trabajos y demás, pero estoy viviendo allá en Buenos Aires hace años, ya tres años. ¿Cómo es la vida en Buenos Aires? Y me contaste que junto a la señora Verónica de la Canal, una reconocidísima diseñadora, has abierto una escuela de modelo G. Ay, no lo puedo creer. Me lo dicen y no lo puedo creer. ¿Un sueño hecho realidad? Bueno, como te digo, me gusta eso de dejar mensajes. Me gusta transmitir lo que viví en tan poca, corta edad a mis alumnas que tengo hoy. Fue un sueño la escuela, para mí siempre fue un sueño. Y hacerlo con Vero de la Canal, que es diseñadora importantísima de la Argentina e internacional también. Sí, sí. El hecho de estar con ella, bueno, para mí es increíble, es un sueño. Yo desfilo con ella también desde los 10, 11 años. Bueno, ella dice que soy como su musa. Me da vergüenza, me pongo tímida. No, no tenés que tener vergüenza, tenés que decir orgullosa. Vamos, pero sí, el hecho de estar haciendo nuestra escuela es una alegría inmensa. Y como te digo, transmitir esto, ¿no? A mí me hubiese gustado que alguien me diga cómo era este mundo siendo tan chiquita, que alguien me acompañe, que alguien me escuche, que me diga, mirá, con esto sí, con esto no. Y eso es lo que hacemos desde nuestra escuela. No nos interesa el cuerpo, no nos interesa ni que sos más flaca ni más alta. Buscamos la actitud, buscamos la esencia, que es lo más importante. Y el hecho de los límites, los límites los pone uno. Qué buena manera de ir cerrando la nota. Esa última frase que dijo Lakshmi, los límites los pone uno. Lakshmi, agradecerte por estar acá en nuestro segmento de Mujeres Destacadas. Un placer que nos damos y queremos volverte a ver y seguir creciendo en lo que tanto te gusta y tanto amas. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.